¡Buenos días! ¡Cállate! Tipo, la niña tiene 365 días, hijo. ¿Te gusta más decir que no le pegaste a una en esos 365 días? Bueno, eso me está pasando a mí. Y no quiero que me pase eso. Así que decidí que voy a empezar 2020 de vuelta. Es legal. Bueno, en realidad no sé si es legal. Pero, tipo, puedo, ¿entienden? Es como que voy a hacer esto. Voy a saber que a partir de hoy hasta fin de año, eso solo va a ser mi 2020. Los primeros seis años de este año nunca existieron para mí. Tipo, nunca existieron. ¿Entienden? Así que nada, espero que hayan entendido. Tipo, hoy vamos a festejar como si estuviese el año nuevo. Así que vamos. ¡Hola! Ok, les voy a contar. El primer paso sería ir al supermercado porque tengo un par de cosas que necesito para cenar. Porque yo creo que el año nuevo se cena bien. Así que tengo que ir a comprar unas cosas para cenar. Aunque en realidad, el primer paso ya está hecho. Y es que si voy a empezar de vuelta a 2020, tengo que empezar en 2020 con una nueva persona. Y qué mejor que con un cambio de look. ¿Están listos? ¡Pum! Me tiene el pelo. Ahora soy rubio. ¿Les gusta? Comenten. ¿Qué piensan? Tipo, no sé. Es raro porque yo nunca me tenía en toda mi vida. Y es como que, no sé, no me reconozco, boludo. Tipo, a veces me... No sé. No sé. Comenten. ¿Les gusta o no? Parezco como otra con Malfoy. No sé. Pero bueno, es raro. No sé. Espero que les guste. A mí me encanta. En fin. Vamos a supermercado. En realidad estoy esperando a mi mamá. Porque mi mamá me tiene que llevar porque yo no sé manejar. O sea, sí sé manejar, pero no puedo manejar legalmente. Así que hasta que lleve porque no puedo hacer un poco de música. Beg, but I mean his, too. And that's why every time you see me, I got some new shoes. Ah. Mwah. Nigga Love. Bitch, I'm a star. I got these niggas wishing. He say he hungry, this pussy to kitchen. I only won't say it's evil any kinder. Find a place to do good. No sé si hay queso en casa. No sé si hay queso en casa. Ay, callate, estúpido. Dios, boludo, yo tengo problemas. Si no, no se explica. Tipo, yo tenía los barbijo dispuestos en el supermercado y me tiraron el rupto. No sé qué pensé, boludo. Pensé que no se iba a escuchar. No sé, boludo. Es que tipo, ah. En fin, no se tiraron el rupto con barbijo porque se escuchan. Lo importante es que ya compré todo lo que necesitaba. Así que no vamos a estar en casa. Ah. Buen día. Me acuerdo de despertar una cesta en la concha de la luna. Claramente. Y nada, son las 9 de la noche y a las 12 de año nuevo. Por eso estoy mal en la cabeza, pero no sé qué tipo. Hay que cocinar pan en lo nuevo. Así que voy a cocinar. Mi plan creo que es hacer tipo unas rapiditas. No sé si sean lo que son las rapiditas. Una quesadilla, etc. Y es lo que vamos a hacer. Así que vamos a cocinar. ¡Wow! ¡Cuánto queso, boludo! ¡Qué es lo que es esto! ¡Wow! Un buen tomate, una buena mitad de una palta, un queso cheddar rapiditas y una cebolla que creo que está media podrida. O sea, no sé, tipo, le está creciendo esto y creo que cuando crece esto es que ya tomo en las últimas. Pero no me importa. Lo voy a hacer que lo analicé y va a quedar tremenda. En fin, debemos hablar más de mi pelo. Creo que no leí de atención suficiente. Este es mi pelo ahora. No sé. Tipo, lo amo. Pero es raro todavía. Como que todavía no me acostumbro. Tipo, no les voy a mentir. Todavía no me acostumbro. Tipo, me desperté la siesta y me había olvidado que ya tenía esto a la cabeza. ¿Entienden? Así que es raro. Pero bueno, un Britney. Espero que les guste. Y si no les gusta, la verdad que no me interesa. Porque tipo, a mis papás tampoco les gusta. Pero me chupo un huevo. Me chupo un huevo. No sé qué hacer. No sé cómo hacerlo. Sos pelotudo. Es literalmente poner todos los ingredientes en una tortilla. Tipo, no es muy difícil. Ok, como es año nuevo, claramente tengo que tener el propósito de año nuevo. Así que vamos a pensar mis propósitos de año nuevo. Aunque en realidad yo no creo en los propósitos de año nuevo. Tipo, es una farsa eso. Hoy te dejame el explico porque yo creo que cuando en serio querés hacer algo lo vas a hacer sin importar. Tipo, el momento. No, pero en serio, tipo, si no te... Si lo querés hacer. No vas a esperar que se viene un baño. Vas a hacerlo cuando quieras, ¿entendés? Tipo, es gente que dice como... Ah, este año empiezo la dieta. Este año empiezo... Sin embargo, no lo vas a hacer pesando, bro. Si lo quisieras empezar, lo vas a hacer cuando quieras. Sí. Esto también va para vos. Hacelo cuando se te canta el culo. No pongas un diabolo. ¿Entienden? Bueno, en fin. Qué buen queso, boludo. Estoy enamorado de este queso. ¿Me puedo coger este queso? ¿Me puedo pasar con este queso? Ok, en fin. Vamos a pensar mis propósitos para este nuevo 2020. Uno. No, nunca más comer fondue de queso. No, bueno, les juro por mi vida. No coman fondue. Nunca en su puta idea coman la fondue de queso. Es una de las peores. ¿Quieren ver lo que pasa? No pasa. Esto es real, boludo. No paro de quedarme, no paro de quedarme. De que a mí es a fondue, yo no soy la misma persona. No pienso comer nunca más fondue. Eso ya se los aseguro. Después, otro propósito de mi 2020. Subir más videos. Mira. Soy pelotudo, tipo. Se supone que YouTube es mi única responsabilidad porque es lo único que hago y ni siquiera lo hago bien, boludo. Imagínense ser tan la verga, boludo. Así que me voy a parar las comitudes, lo prometo. ¡Au! ¿Qué carajo, boludo? Parece que me lo hice a propósito. Va de vuelta. Hay que empezar la vida fitness. Yo les juro como que, yo siempre pienso que si hubiera hecho una rutina abdominales por cada día de cuarentena, yo ahora estaría, tipo, Rocky, boludo. Literalmente, piensen eso, tipo, por estos 100 días de cuarentena se hubieran hecho por lo menos una serie abdominales. Ahora estaríamos todos hechos, tipo, Rocky, boludo. ¿Os imaginan? Pero bueno, en fin, prometo, bueno, no prometo nada, pero voy a tratar de que me lo puse más sano, lo haría mal. No sé si este queso ché está tan bueno, tipo, mira lo que es esto. Pero bueno, igual voy a probar un poquito nada más. Bueno, al final no voy a hacer la sobolla generalizada porque me da un poco de paja, pero bueno. Creo que no tengo más propósitos para este 2020. O sea, a ver, ¿qué más puedo hacer si no puedo hacer nada más, lo entienden? Así que mejor no perderles muchas expectativas. ¡Eso! Dejad de poner expectativas a todo, boludo. Es una paja cuando le pones expectativas muy altas a las cosas y te miran bajas. Tipo, literalmente, si no vienen de excepcionarse, tienen que hacer eso, tipo, ¡ay, es literal, boludo! Cuando vayas a hacer algo nuevo, piénselo de la peor forma. Así cuando sale mal, no se desilusionan. Solo es como, ¡um, bueno! Pero en cambio cuando uno piensa que va a salir todo perfecto y después sale mal, se desilusionan. Así que hay que dejar de poner expectativas a las cosas y a la gente. Bueno, no sé, pero no tengo ninguna, ningún propósito más. Y se me ocurren los áreas, porque en realidad el tiempo no significa nada, ¿sabes? Yo lo gasto cuando quiera. Bueno, es hora con estas quezaillas al fuego. ¡Tarán! Sí, chicos, yo soy mexicano. Y bueno, me lié a preguntarles a ustedes, ¿cuáles son sus propósitos para estos últimos seis meses de este año de mierda? ¡Vos está! Pónganse propósitos. No, mentira, no existen los propósitos. Es confuso. Pero bueno, no sé, coméntenmelos. Coméntenme cuáles son sus propósitos. Yo los voy a escuchar. Yo siempre los voy a escuchar a ustedes. La falta es una de las mejores cosas que ha pasado algún día. ¡Oh, Dios! ¿Ustedes vieron lo que es esto, boludo? ¡Amén! ¡Por favor! ¡Está tremenda! ¡La concha de la lora! No, no sé lo que me pasó el otro día, que es peor playero, pero en realidad no sé. Yo me pedí comida por una aplicación tipo de esas, para pedir comida, la cual no voy a nombrar, porque no me pagan. ¡Nah, mentira, porra pi! Me pedí una hamburguesa con papas fritas, pero no venía con gaseosa. Y me vino con esto, me dijo un regalito para Emilio. Y no sé, tipo, no sé si es que yo flasho famoso, no sé qué parro, que vi en mis videos y que dijo ¡Ah, es Emilio Suárez! Le voy a dar una lata de Coca-Cola con café, porque yo amo esta lata, tipo. Así que nada, si vos trabajas en... No voy a decir el restaurante, porque por ahí te echan por regalar una lata de Coca-Cola. Pero gracias. Si vos me mandaste esto, Dios te bendiga. A vos, a toda tu familia, a todos tus seres queridos, vas a estar por siempre en mi corazón. En fin, me voy a comer y los veo cuando... No sé, cuando sean las 12. Arre. Chao. Estoy que explotó, comí, tipo, demasiado, tipo. Hola. Empecé 2020 embarazada. Pero bueno, nada, creo que los voy a ver cuando sean las 12. Chicos, no puedo creer que sigo pensando que, tipo, no importa, los veo cuando sean las 12 y ese año nuevo. Chicos. ¡Feliz año nuevo! Un brindy. Me iba a comprar un champagne, pero no me gusta el alcohol, ya me va a ser una paja. Pero bueno, nada, feliz año nuevo. Chicos, qué mierda es este video. Pero bueno, nada, feliz año nuevo. Espero que estos últimos seis meses de este año sean los mejores seis meses de su puta vida. Pero bueno, nada, los amo con dos mi corazón, creo que hasta acá llegó el video, tipo, que más quieren que hagamos. Nada más. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado, espero que sí. Si ustedes tienen ganas, pueden hacer lo mismo que yo, voy a empezar el 2020 de vuelta. Porque se puede, ¿ok? Nadie les puede decir que no pueden. También, si quieren, pueden tenerse el pelo. Esta es una señal de la vida. Tenerse el pelo. Nada, los amo con dos mi corazón y espero que les haya gustado. Por favor, te lo pido desde el fondo de mi corazón, tipo, te estoy mirando en los ojos. Te pido desde el fondo de mi corazón, por favor, que comentes este video, que les me gusta, que te suscribas. Y que también me vayas a seguir en mis redes sociales que me ayudan un montón. Te lo agradecería desde el fondo de mi corazón. Mira, te estoy mirando fijamente, tipo, yo te estoy mirando. Así que nada, gracias. Chao. Por este 2020. Los amo. Chao. 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 ¡Gracias!